¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Aleluya 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 ! Y Y Y Así manifestó Y 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 te va a entregar los arras, quien te va a entregar las arras, porque es el signo, es el signo y es el sacramento del matrimonio que tiene muchos signos, que es que los anillos son las arras, son la manguera, todo eso tiene una unidad, los anillos es la unidad, la finalidad, las arras son lo que van a compartir juntos de aquí en adelante, que lo que es de cada es de Víctor, lo que es de Víctor es de cada, no tendría que haber ninguna distinción de aquí en adelante entre ustedes, ¿por qué? porque las arras eso quieren significar, que van a compartir todo lo que ustedes tengan, ay es que yo tengo esto y esto es mío, lo es que yo tengo, y de Víctor es de cada, es de los dos, todo lo que ustedes tengan y lo que sean, va a ser de los dos, no porque yo soy el hombre, aquí en adelante yo lo que suelo y aquí se lo conviven juntos, es matrimonio, acompañamiento de uno a uno, acompañar, estar juntos, como dicen por ahí, ¿verdad? Se los digo a ellos, entiéndanme, no todos los más matrimonios que están aquí, para que enderecen sus vidas, enderecen el sendero de su matrimonio, entonces, dicen por ahí, después de todo esto que les he dicho, me matan los socorros más, ¿verdad? Pero, por eso yo creo que es suficiente, están seguros y están dispuestos a recibir lo que se acaban de un matrimonio, se animan a estar siempre juntos, a que nada ni nadie, ni las viejas chilenoleras se llevan, se interpongan en su matrimonio, en su vida de matrimonio, porque ustedes son los protagonistas, nadie no es protagonista de nuestra propia vida, cada uno de nosotros somos protagonistas de la felicidad o la infelicidad, que quieren ser felices, ándense, respétense, y una de sus vidas cada vez más. Que el transcurso de los años vaya siendo más fuerte la unión patrocinana. No, que a la frente le dicen, ah, el carrito lejos, ¿dónde te pondrá él? Y a la frente a un carrito y el carrito viejo, ¿a dónde te alentaré? Recordemos este momento, esta voluntad, una voluntad cerrada, que va a ser sanada para todos los días de su vida. Aún cuando llegaran adelante, recordemos que no lo pase. Si no lo pase esto, su fidelidad, el amor, va a crecer a base de lo que ustedes están haciendo en su mano. Como dijo, ¿están dispuestos, pues? Otros padres dicen, ¿hay algún impedimento para que me ponen? Yo no les digo eso. Eso es lo que les pregunta es. Están dispuestos a seguir. Todo lo que es el amor no lo contrae en sus vidas. Para que te dices toda la vida. Para que te dices toda su vida. Que no haya nada de nadie que lo obstruya en esta unión que Dios va a conservar dentro del mundo. Que sean, no sé cómo las laberdejas. ¿Saben cómo son las laberdejas? ¿Saben cómo son las laberdejas? Por esto no sé. Bueno, las laberdejas dicen que están asoleados en la playa. Van caminando y van pintando sus huellas. Las laberdejas dicen que están asoleados en la playa. Pero con su cola tan grande que tienen, las va a borrar. Y a borrarlas, o sea, no quedó nada. Ustedes pinten estrellas para el fundamento, para la vida de la vida. Están conduciendo y guiando a los hijos que Dios les dé por el camino recto, por el camino del amor, por el camino de la verdad que se encuentra solamente en Jesucristo. En él encontramos la verdad. En él encontramos la virtud de la vida humana. Por eso, yo los invito a Víctor y a Cámara a honrarse juntamente. A reconocer a Víctor a su esposa de igualidad. No porque Víctor está en el mundo, es más poderoso que la mujer. Los dos tienen ante Dios. Los dos tienen la misma dignidad en la humanidad. Una tiene más, una tiene entre ellos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y de esa manera, debemos respetarnos justamente entre los ojos. Más aún, dentro del patrimonio. Hay una frase que quiero recordar. Leí hace muchos años en un libro de ese nombre, Ser Fuentes. Me llama mucho la atención el mural. Un pequeño poema, no nos recuerda todo. Y si la amistad crece a la mano de mis interés. Se nutre en la fortaleza, en el amor. Para tener amigos se necesitan dos personas. Pero el hombre, el amigo, no admite cargos, no admite sombras, no creces. Exige honestidad. Sobre todo verdad, sobre toda verdad. Y eso es, es lo que ustedes deben desprender a partir de hoy. Esa verdad. Nunca las prometidas. Nunca las prometidas. Así como puedan, por el momento en el día. La desprezcatez. El éxito, por el demonio. La verdad. 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 Los van a llevar siempre. La verdad. La típica, dialógica, decía el Papa Benedicto XVI en mérito, si dan una ocasión. Los matrimonios cristianos, y el Papa Francisco Benedicto en alguna ocasión, los matrimonios cristianos siempre han dado el choque, pero procuren que antes de acostarse, solucionen sus problemas, sus dificultades y nunca se acuesten con los manos. Los invito a conversar de allí, para ser testigos de los datos de la iglesia. Me invito a respetar a los que tenemos que entrar a sus amigos. Queridos hermanos, estamos aquí junto a la altar de Dios, para que cumplir menos gracias a las voluntades que ustedes tienen, de encontrar el matrimonio del ministro de la iglesia. Y que esta comunidad cristiana les hace presente, que Cristo bendice con la abundancia y el amor con los lugares que ustedes tienen, y es que los fortalece. Y el que nos consagra un día con el Santo Bautismo, los enriquece hoy, les dará fuerza en el sacramento peculiar, para que se guarde en toda la perfecta fidelidad, y puedan cumplir todas las obligaciones del patrimonio. Por lo tanto, ante esta comunidad cristiana les ha despreventado. Víctor, Ángel y Carla del Rocío, han venido aquí a contraer el matrimonio de su plena y libre voluntad, sin que nada ni nadie nos presione. ¿Están dispuestos a ser fieles y uno a otro en su patrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente, los hijos de Jesucristo seguramente en Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren establecer esta unión santa del matrimonio, hombres humanos y las presas de su consentimiento, delante de Dios y de su iglesia. Amén. Yo, Víctor Ángel, cuando yo no veía que se platicara la presión, la presión de Dios y la alegría en los penes, en la salida de Dios y la hermana de Dios, los que tratan de todos los días de mi vida. Amén. 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 separe y se rompe. Los padrinos de anillos y de amas, por favor, anillos de este lado y las armas de este lado. Amén. 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 Levantemos el corazón. 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 por la integridad de las noches mujeres que fortalecidos por el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos sean juntos en hijos, padres, intachables ven amados por los hijos de sus hijos y recen y transcurrida en la vida feliz alcanza la felicidad de los justos en el reino de los cielos por Jesús Cristo, nuestro Señor Amén 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 Amén, hermanos, este es el Cordero de Dios, equita el cuidado del mundo y todos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.